El póster de sexto aniversario de Pokémon GO ha sido liberado, vamos a descubrir sus secretos. Aquí en pantalla pueden ver el póster de sexto aniversario y a Niantic lo que le gusta hacer es representar todo el año en este póster. Así que vamos a empezar a analizarlo desde lo más obvio hasta lo menos obvio o lo más misterioso. Comenzando por las tres Mega Evoluciones de Kanto, Mega Binasaur, Mega Blastoise y Mega Charizard. Todos aquí encima de gimnasios y obviamente como referencia a este evento, el de sexto aniversario de Pokémon. Seguido de Megalatias y Megalatios. Esta tiene que ser una referencia a la colaboración entre Pokémon GO y Pokémon Air Adventures que tuvimos en abril de este año. Siguiente en la esquina superior izquierda tenemos a Nihilego que hizo su debut durante el GO Fest Global y apariciones en los GO Fest presenciales. Seguido de Shaming y Shaming Forma Cielo que también han realizado apariciones en el Pokémon GO Fest Global y Shaming Forma Cielo. Es exclusivo para los entrenadores que participan en el Pokémon GO Fest presencial. En esta imagen también tenemos a Pikachu y Meltan. En particular el Pikachu con la gorrita del juego de cartas. Lo que significa que hablan del reciente evento que hubo entre Pokémon GO y la colaboración con el juego de cartas de Pokémon. Ahora aquí hay dos imágenes que comparten un Pokémon. Así que comencemos con la primera. En donde está visible claramente Rowlet, Cyndaquil y Oshawood. Pokémon iniciales de Pokémon Legends RCS. Y del otro lado compartiendo a Rowlet. Tenemos a Bryone o Bryony. Y Incineroar y Rowlet de nuevo. Los iniciales de Alola. Y hablando de Alola en la esquina inferior derecha podemos ver a Blanche acariciando un Bullpix de Alola y un Ninetills de Alola. Ahora algo muy interesante que tenemos en el póster es que tenemos dos Bivideon. Pokémon mariposa de sexta generación. Pero lo tenemos en dos formas. Esta versión rosita y su versión naranja. En los juegos de Kalos estos eran coleccionables porque cambiaban por cada región. Quizás estamos viendo la entrada de un montón de nuevos Pokémon regionales. O más bien formas regionales con este Bivideon. Muy bien, ahora pasemos a uno de los favoritos. Ahí en medio de todo está un pequeño Mimikyu paradito. No está haciendo nada pero ya saben cómo hemos esperado este Pokémon. Así que creo que casi confirma que lo tendremos este Halloween. Pegado a él tenemos un Charjabug. Pokémon tipo bicho y eléctrico. Que debutó en Alola y que su evolución es uno de los favoritos de casi todos los entrenadores Bikabolt. Pero esto es muy interesante porque si regresamos a donde está el entrenador y donde está el profesor Willow. A sus pies podemos ver dos Pokémon más muy interesantes. Tenemos un Lycanroc. Pero no cualquier Lycanroc. Este es un Lycanroc forma crepuscular. Y un Cosmog ahí abajito de él. Y esto no es todo. Al lado tenemos un Turtonator. Lo que para mí significa que vamos a tener un cierre de la temporada de Alola tremendo. Porque nos falta el Turtonator. Nos falta el Mimikyu. Nos falta el Lycanroc. Y nos falta Cosmoel. No podemos olvidar al miembro del Ultra Escuadrón que está en la esquina inferior derecha. Lo que puede significar que más Ultra Ents aparecerán en Pokémon GO más adelante. Y no podemos olvidar los últimos tres Pokémon que vienen en el póster. Que para mí tienen mucho más que ver con la región de Galar que con nada más. Stunfisk de Galar. Fallenx. Y Slowpoke. En este caso a versión regular. Pero yo intuyo que puede haber algún evento por ahí de Slowpoke de Galar. Estos tres Pokémon de Galar quizás puedan simbolizar que para final de año. Cuando termine todo el enfoque en la región de Alola. Vayamos a empezar con la región de Galar un poco más intensamente. Ahora hay que mencionar tres cosas importantes. Primera cosa importante que notamos. El profesor Willow caminando con el Meltan en la espalda. Pero sosteniendo un huevo de 7 kilómetros. Lo que significa que puede haber gran énfasis en estos huevos en los futuros eventos. Candela acariciando al Turtonator. Pero detrás de ellos hay un entrenador nuevo. Un entrenador muy interesante. Que a mí en lo particular me recuerda a la clase de entrenador de la saga principal. Los montañosos. Quizás haya nuevas personalizaciones para nuestros personajes. O quizás este sea un nuevo personaje que va a ser introducido en Pokémon GO. Lo mismo con Spark. Hablando con la chica de atuendo morado. Y gabardina amarilla con naranja. No parece ser un personaje que hayamos visto anteriormente en la saga de Pokémon. Sin embargo por la bandana en la cabeza. Intuyo que va a tener algo que ver con Vivilion. Pero hasta el momento no tengo idea de que se pueda tratar. Ahora. El único misterio que tengo realmente es. Que hace un Togekiss en esta imagen. Quizás haya un evento de Pokémon bebés. Y recuerda que Togekiss es conocido como el Pokémon de la paz. Así que quizás vayamos a celebrar algún evento relacionado con paz. Pero en realidad es el único misterio que tengo viendo este póster. Todo me parece bastante claro. Así que recuerda lo que podemos esperar. Un gran evento de sexto aniversario con las megas y todo lo que hablamos. Grandes eventos de cierre. Enfocados en la región de Alola. Con Mimikyu a la cabeza. Lycanroc Crepuscular y Cosmoeg. Y que comencemos a ver más énfasis después de este periodo en la región de Galar. Si tú notaste algo que no haya notado yo entrenador. Házmelo saber en los comentarios. Sin nada más que agregar. Yo fui tu host Pokémon Trainer Rob Franco. Y nos vemos en la próxima. Bye.